las intervenciones regionales. Isabel, ¿estás por ahí? Hola, buenos días Raquel, buenos días a todos. Estoy ya... Fenomenal, pues vamos a compartir la presentación y ya cuando tú quieras. Pues muchas gracias Raquel, buenos días a todos. Yo en estos 40 minutos voy a intentar daros o contaros lo más esencial sobre las intervenciones de desarrollo rural en el plan estratégico de la PAC. No sabía muy bien cómo enfocar el curso. Al principio pensé en hacer una especie de tour por lo que es el plan estratégico, pero me es muy difícil hacer el tour sin explicaros cómo hemos llegado a lo que hay ahora en el plan estratégico. Entonces, mi charla va a ser un poco de mezcla entre qué hay, cómo hemos llegado a esto, cómo se hizo. Como os ha comentado Raquel, yo soy la subdirectora de programación y coordinación y mi unidad ha sido la responsable de la coordinación con las autoridades de gestión de las comunidades autónomas y también de las intervenciones nacionales de desarrollo rural para la elaboración de lo que hoy veis en el plan estratégico. Esta es la decisión aprobatoria. La decisión aprobatoria es de agosto, el 31 de agosto, la decisión aprobatoria de la comisión por la que se aprueba el plan. Esto ha sido un trabajo que comienza en 2018, en el momento en el que empezamos a discutir los dosieres legislativos y esto lo digo para que os hagáis una idea de lo largo que ha sido el proceso desde el principio, desde el primer borrador de reglamento hasta ahora. Y me imagino que ya os lo habrá comentado el subdirector de planificación, pero uno de los, yo creo que los puntos más reseñables es que no todos los Estados miembros han aprobado el plan, solo somos siete Estados miembros. Y de estos siete Estados miembros, y voy a excluir a Francia porque Francia no es exactamente un Estado miembro regionalizado como lo pueden ser Alemania o Italia o nosotros, yo me gusta más compararme con Alemania o con Italia, pues digamos que somos el país regionalizado que ha aprobado el plan en esta primera tanda. Esto es importante y lo subrayo porque los Estados miembros regionalizados nos hemos enfrentado a muchas más dificultades que un Estado miembro no regionalizado, sin regiones, por el hecho de tener que conjugar lo que ahora tenemos, y pongo el caso concreto, 18 programas de desarrollo rural en un único plan estratégico y muchas dificultades a la hora de presentar la información. Entonces siempre me gusta señalar este aspecto. La decisión es importantísima porque el plan estratégico es el primer elemento de garantía de este New Delivery Model que me imagino que os habrán contado ya algo hoy y que ahora lo iré señalando en alguna de las diapositivas. El primer elemento de garantía para la comisión es fundamental lo que nos han aprobado en ese plan. Bueno, pues cuando empezamos toda la negociación al principio de los tiempos nos enfrentamos a una serie de retos a los que el plan estratégico va a responder. Son los retos de la PAC 21-27. Eran cuatro. Ese nuevo modelo de aplicación de la PAC, el New Delivery Model, que está basado en el cumplimiento de unos objetivos y la consecución de unos resultados. La comisión ya no se va a fijar en cómo se hacen las cosas por el camino, sino hay unos objetivos y unos resultados. Es mucho menos prescriptivo, pero mucho más importante tener en cuenta a los resultados a los que voy a llegar mediante la aplicación de ese plan estratégico y de los fondos que lo financian. Por otro lado, confieren mayor responsabilidad en los Estados miembros, mayor subsidiariedad. Y esto yo lo digo siempre a la simplificación, porque en periodos de programación anteriores se ha ido complicando tanto el tema que yo creo que llegó un momento que la comisión, y así nos lo decían un poco en broma, estamos un poco hartos ya de los Estados miembros, tomad mayor responsabilidad para vosotros, mayor subsidiariedad y a ver cómo os organizáis. Entonces, es otro de los puntos. Una mayor ambición ambiental, esto es claro, y lo vais a ir viendo a lo largo de mi presentación, cómo se concreta esa mayor ambición ambiental del plan estratégico frente a, en mi caso, a desarrollo rural, a otros programas de desarrollo rural anteriores. Y el último reto era un único plan estratégico para el Estado miembro, para primer y segundo pilar. Esto para nosotros era un cambio grande y para los Estados miembros regionalizados, como os he comentado al principio, también. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos 18 PDRs, 18 programas de desarrollo rural. Esto era un reto importantísimo. Y otro reto, en nuestro caso, nosotros nunca hemos estado, yo digo nosotros, desarrollo rural, nunca hemos estado con el primer pilar en un documento de planificación estratégica. Sí, con otros fondos estructurales, pero con primer pilar no. Hablamos lenguajes diferentes y entonces esto era un reto también, poner a los dos pilares juntos dentro de ese único plan. El contexto es importante. Empezamos la reforma en 2021 con un contexto claro, el Brexit. El Brexit era un problema a la hora del presupuesto, fundamentalmente, aprobación del marco financiero plurianual, los retos de la COP21, Acuerdo de París, una ambición ambiental, o ahí empieza a ponerse sobre la mesa que hay que hacer para, porque hay que ser más ambiciosos medioambientalmente, y el tema de la simplificación que ya había empezado unos años atrás con la aparición del reglamento ómnibus. Pero es que, claro, este es nuestro contexto y, de repente, un contexto que lo que provocó, sobre todo por el tema del Brexit, fue un retraso en la aprobación del reglamento de planes estratégicos y, en consecuencia, ya sabíamos que íbamos a tener un año de transición, pero en medio de toda esta situación se produjo la pandemia. La pandemia, lo que, aparte de muchas otras cosas, pues provocó que el plan estratégico de la PAC no pudiera aprobarse ni en 2021 ni en 2022, que era como finalmente se tenía pensado, sino que se tendría que aprobar para empezar a aplicarse en 2023 y muchas más cosas. Y, por si esto no fuera poco, cuando lo estamos elaborando, surge, bueno, se produjo la invasión en Ucrania y, entonces, lo que quiero, el mensaje que quiero trasladaros es que siempre que penséis en una reforma, penséis en el contexto, en el contexto y que es especialmente significativo en este caso, en este proceso de planificación, porque ha habido que responder de una forma súper rápida a los acontecimientos, a los acontecimientos que se estaban produciendo. No eran cambios de contexto que tuvieran sus consecuencias a futuro, sino en el momento, prácticamente inmediatas. Entonces, esto es muy importante. Bueno, pues cuando nosotros vemos la gente de desarrollo rural, vemos los reglamentos, el reglamento, sobre todo, de planes estratégicos, pensamos, no me puedes. Tampoco hay grandes novedades, ¿no? O sea, no sé, yo comparo con la regulación de periodos de programación anteriores y, bueno, tenemos una planificación estratégica, esto no es extraño para desarrollo rural, tenemos indicadores, tenemos seguimiento, ¿vale? Son más obligatorios, cobra mayor fuerza, tenemos ambición ambiental, pero ya hemos experimentado cómo a lo largo de diferentes periodos de programación se va incrementando esas exigencias ambientales, ¿no? Lo hemos visto los que trabajamos en desarrollo rural, con lo cual, pues no veíamos grandes cosas, ¿no? A ver, medidas, ahora se llaman intervenciones, bueno, pues las intervenciones son muy parecidas, la comisión nos decía, hemos simplificado, ahora ya no hay 70 medidas, hay solamente 8 tipos de intervenciones, bueno, esto es un poco, esto tiene un poco de truco, ¿no? Porque realmente tipos de intervenciones, como luego veréis, pues dentro tienen muchas medidas o muchas intervenciones, pero bueno, ¿y qué puedo hacer dentro de las intervenciones? ¿Tengo inversiones? Sí, tengo establecimiento de jóvenes, sí, tengo agroambientales también y luego como encima la comisión por este New Delivery Model y por la subsidiariedad iba a ser mucho menos prescriptivo, pues dejaba mucho margen al Estado miembro a la hora de definir, por ejemplo, lo que son las condiciones de admisibilidad. Esto, en mi opinión, es un arma de doble filo, porque si para la comisión el plan estratégico es el documento primero más importante de garantía, antes de que se produjera toda la negociación con la comisión, nosotros sabíamos por la experiencia que teníamos del periodo de programación 14-20 que no nos iban a dejar poner lo que quisiéramos. Entonces, bueno, pues es como digo un arma de doble filo. Yo a veces prefiero que haya algo más en base jurídica, porque si luego discutimos, pues yo me puedo acoger a la base jurídica. Así, pues mi base jurídica va a ser el primer elemento de garantía que es el plan estratégico. Como os decía, no hay grandes novedades en lo que se refiere al desarrollo rural en cuanto, diremos, al contenido. Si hay cambios en cuanto al continente, un único plan estratégico, ya no hay 18 PDRs, mucho más énfasis en el tema de los resultados y de los indicadores que nosotros siempre hemos tenido indicadores, pero ahora cobran una importancia mucho mayor y cambios en cuanto a un tema del new delivery model que son los importes unitarios, en cuanto a la presentación de cómo yo completo mis planes financieros o lo que me va a pedir la comisión. Pero en cuanto al contenido, no había grandes cambios. Aquí os pongo en la diapositiva que estamos sujetos todo el plan a un proceso de planificación estratégica. Tenemos la programación estratégica que es lo primero, la elaboración del plan para el que hemos tenido que hacer un análisis DAFO con nuestros compañeros de primer pilar, una evaluación de necesidades, respuesta estratégica, porque lo que la comisión quería es que respondamos a las necesidades que tiene nuestro territorio con los dos pilares, con las intervenciones de los dos pilares. Esto es un cambio porque nosotros en desarrollo rural hemos ido con otros fondos. El documento nos recordaba un poco al acuerdo de asociación en fondos estructurales donde con los diferentes fondos estructurales teníamos que responder a los retos que teníamos en España. Bueno, pues aquí es un poco parecido pero con primer pilar. Después de la programación habrá que aplicarla y luego hacer un seguimiento y una evaluación. Tenemos nuestras reglas del juego. Aquí solo os he puesto el reglamento de planes estratégicos pero hay muchos más. Está el reglamento de financiación, están los actos delegados, están los actos de ejecución, están las guías de la comisión, están los nuevos documentos que van apareciendo como consecuencia del contexto, el Green Deal, la estrategia de biodiversidad, las guías de la comisión, en fin, que hay muchos documentos que aunque no sean legislación hay que dar respuesta a ellos. Entonces, bueno, no son legislación pero tienen una importancia muy grande como hemos visto en la elaboración del plan. Y luego, pensad siempre que además de las reglas del juego tiene que haber unos recursos. Aquí los recursos en el caso del desarrollo rural son los fondos FEADER. Los fondos FEADER que veis aquí que son 5.403 millones de euros y me diréis hombre, pero antes eran más, eran 8.000, claro, pero como empezamos a aplicar en 23.27, ¿qué pasó? Que han prorrogado los PDRs hasta 2022, con lo cual hay unos 2.000 millones de euros que nutren a los PDRs en su ampliación a 21.22. Con lo cual, esos son los fondos que tenemos para 5 años. Y aquí siempre me gusta señalar que tengáis en cuenta que son fondos cofinanciados. El Estado miembro tiene que poner una parte, las comunidades autónomas ponen una parte, una parte importante en función de la tasa de cofinanciación. Y la tasa de cofinanciación siempre suele ser un quebradero de cabeza a la hora de la elaboración de un plan, de los planes financieros y, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Y además, en desarrollo rural como somos un poco complicados, además de esas tasas de cofinanciación, podemos poder financiación adicional, podemos poner los topa. Disculpadme, pero me aparece algo en el chat aquí que si no se están pasando las diapositivas. Yo las estoy pasando, no sé si las estáis viendo. ¿Sí? Creo que tengo yo el control sobre las diapositivas. de acuerdo. Sí, es que no sé por qué, aunque has intentado pasar las diapositivas, no te está funcionando. Así que si quieres, las voy pasando yo, según me vayas diciendo. genial, porque yo sí que he ido pasando y pensaba que las estabais viendo. Vale, pues ahora una vez que os he comentado el tema de planificación estratégica, que tenéis en cuenta, pues bueno, ya veis los recursos, el tema de las tasas de cofinanciación, pues la posibilidad de utilizar financiación nacional adicional. ahora lo que voy a intentar es explicaros un poco cómo responde o cómo responde o qué hay en el plan estratégico en relación con la respuesta a estos grandes retos. El primero, como os comentaba, el New Delivery Model, que he explicado de una forma muy simple, porque de la forma más simple que he podido hacerlo, se resume en que la Comisión Europea en este periodo de programación o en este, para esta reforma, establece unos objetivos, unos objetivos específicos que ya os han comentado seguro esta mañana, que son seis, tres económicos, tres ambientales y tres sociales y uno transversal, establece unos indicadores y unos tipos de intervenciones y luego el Estado miembro tiene que identificar las necesidades, adaptar las intervenciones o diseñar qué intervenciones dentro de ese tipo de intervenciones y luego aplicarlo. ¿Qué es lo que quiere la Comisión? ¿Qué es lo que le importa? La Comisión dice estos son mis objetivos, pues tú tienes que llegar a unos resultados. En principio, como lo hagas por el camino, siempre que respetes determinadas cosas, esto no lo puedo simplificar tanto, en principio no es lo importante, lo importante es que yo tengo unos objetivos y voy a llegar a alcanzar unos resultados y que me los van a medir. Entonces, esto es un poco la esencia del New Delivery Model. Hay muchas cosas aquí, hay luego los importes unitarios, bueno, pero en esencia esto es lo que es el New Delivery Model. Si me pasas, por favor, Raquel, la siguiente diapositiva. Vale, gracias. Esto está muy relacionado con lo que es la lógica de la intervención y qué es la lógica de la intervención. Bueno, pues esa relación entre los objetivos y los resultados que tiene entre medias. Bueno, yo atiendo o para llegar a los resultados, yo identifico una serie de necesidades. Para cubrir mis necesidades, yo pongo, utilizo unas herramientas que son las intervenciones. Esas intervenciones las mido mediante unos indicadores de output, de realización, pero luego tengo que llegar a los indicadores de resultado. Esto es la lógica de la intervención que es, bueno, lo veis en una dirección, pero esto realmente es un proceso, cuando lo hemos diseñado, es un proceso iterativo porque yo voy de atrás adelante y si luego me doy cuenta de que, bueno, pues hay una intervención o hay una necesidad que no está cubierta, tendré que ir hacia atrás o es un proceso iterativo. Lo que os muestro abajo es el target plan en el que en las filas de arriba aparecen las intervenciones que no las vais a ver y los indicadores de output y los objetivos específicos y lo que aparece en forma de mapeo cromosómico es los indicadores de resultado que cada comunidad autónoma ha elegido para cubrir las intervenciones dentro de un menú consensuado. Entonces, con esto que os quiero decir, que es muy importante que la lógica esté consensuada para cubrir mediante los resultados, mediante ese menú de indicadores de resultados, tengamos indicadores de resultados suficientes para que la comisión vea cómo atendemos a los objetivos específicos. ¿Vale? ¿Por qué está señalado en rojo este, por qué pongo este círculo? Porque la comisión nos deja margen de maniobra en cuanto a la relación entre las necesidades e intervenciones. Yo puedo responder a una necesidad con la intervención que yo quiera. Lo que no nos deja es la relación entre intervenciones e indicadores de output. Esto está muy tasado por la comisión, está en el reglamento, pero además en unas fichas que nos proporcionó la comisión tenemos a qué indicadores de resultado, perdón, a qué indicadores de output tenemos que atender con las intervenciones y luego están los indicadores de resultado que, bueno, tenemos margen, pero no mucho. ¿Vale? Tenemos un cierto margen porque luego la comisión lo que quieres agregar y ver lo que está pasando en el conjunto de los Estados Unidos. Pero un poquito de margen sí tenemos. Si me pasas la siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de lógica de la intervención. Aquí tenemos una intervención que son ayuda a zonas con limitaciones naturales y veis cómo está en la tercera columna cómo responde a necesidades, cómo esas necesidades están dentro de los objetivos específicos, aparecen con flechas discontinuas porque hay muchas formas de atenderlo. Puede que sí, puede que no. En cambio, la que aparece fija es la relación entre mi intervención y mi indicador de output, que tiene que ser el que me marca la comisión y luego yo puedo relacionarlo con otros indicadores de resultado. New delivery model, importantísimo llegar de los objetivos a los resultados. Tengo cierto margen de maniobra, pero como somos 17 comunidades autónomas y unas intervenciones a nivel nacional, yo tengo que consensuar esto. Si me pasas la siguiente, por favor. Os he contado el primer reto, New delivery model. El segundo reto, mayor admisión ambiental. ¿Qué es lo que hay de nuevo en el plan estratégico que había en los reglamentos y que hemos tenido que plasmar en los planes estratégicos? Pues lo primero es que no solo tenemos que cumplir con la legislación ambiental como va de suyo, esto es así, sino que además si yo tengo algún tipo de legislación ambiental donde emana un plan o un programa, yo tengo que dar respuesta con mi plan estratégico a ese programa o a ese plan. Tengo que estar perfectamente alineado, pero no solo con la legislación, que es todo, por supuesto, que tengo que cumplir con la legislación, sino con sus planes derivados y que en cierta forma el plan estratégico sirva para aplicar ese plan. En el caso de desarrollo rural se nos eleva de facto la línea de base para las intervenciones agroambientales. ¿Por qué? Porque tenemos la condicionalidad reforzada que ha aumentado el nivel con respecto a lo que era la condicionalidad como os han explicado esta mañana y luego aparecen los ecuesquenios. Nosotros cuando vimos esto al principio dijimos, hombre, pues podría compartir con la comisión que mi lego que voy a tener es la primera imagen, es decir, tengo la condicionalidad reforzada, tengo las intervenciones agroambientales por un lado y tengo los ecuesquemas por otros, pero el hecho no es así, el hecho es el lego que aparece en la segunda diapositiva porque normalmente no tengo compromisos diferentes que permitan de forma independiente que los agroambientales y los ecuesquemas vayan unos por un sitio y otros por otro, manteniendo como base esa condicionalidad reforzada, sino que en muchas ocasiones las intervenciones agroambientales van a tener que ir más allá a que los ecuesquenes. Con lo cual, por eso digo que de facto y diría que prácticamente en todas las intervenciones agroambientales se nos sube, eleva la línea de base. Otro aspecto súper importante es la cláusula de no retroceso y el 30% de ambición ambiental. En el reglamento aparece que se deberá destinar un 30% obligatorio FEADER para los objetivos ambientales. Además, si veis el reglamento y los que ya habéis trabajado en desarrollo rural, sabéis que yo esto no lo puedo hacer como quiera, sino que las intervenciones que contribuyen a los objetivos climáticos y a ese 35% de FEADER están tasadas. Están tasadas y no todas contribuyen al 100%. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, agroambientales contribuyen al 100%. ¿Ayudas a zonas con limitaciones naturales? Pues mira, antes contribuían al 100%, pues ahora solo van a contribuir al 50%, a ese 35% de FEADER. Pero es que además la comisión no nos va a permitir que si yo ahora, como España, tengo un 47% del FEADER destinado a objetivos ambientales, baje por debajo de ese 47%. Esto es muy importante porque la cláusula de retroceso se aplica en el caso de... o se empezó a aplicar en el caso de los fondos de transición, todo esto viene por el tema del Green Deal, el Pacto Verde. Entonces, aunque en el reglamento ponga más del 35%, de hecho, ya es mucho más de un 35% en la aplicación de esa cláusula de no retroceso. Por otro lado, y otro cambio importante, es que nosotros teníamos antes en los programas de desarrollo rural intervenciones que podrían contribuir parcialmente a objetivos ambientales. O sea, yo puedo tener una inversión que, oye, pues yo en la inversión pongo paneles solares y pongo, yo qué sé, y hago más cosas y contribuiría, no al 100%, pero bueno, podría contribuir parcialmente a objetivos ambientales y climáticos. Y la comisión nos dijo que no, que teníamos que tener como intervenciones puras que contribuyeran al 100% de los objetivos de medio ambiente y clima. Y esto ha sido un cambio y una discusión muy grande con todas las autoridades de gestión, porque para un gestor a veces es muy difícil separar en un proyecto lo que va a objetivos ambientales y lo que no, pero al final lo hemos conseguido. Y luego está todo el tema de contribución a los objetivos de Pacto Verde, que supongo que os lo habrán comentado esta mañana y que desde luego las intervenciones de desarrollo rural contribuyen a los objetivos de Pacto Verde. Bueno, aquí os pongo agricultura ecológica, pero hay muchísimas más, reducción de fitosanitarios, en fin. Estamos muy implicados en este tema, muy afectados. Si me pones la siguiente, por favor. Ya la he pasado, la tienes. No, no la veo yo en pantalla. La diapositiva 10. Yo no estoy visualizando. Le puedo ver yo. Ahora yo la veo, pero no sé si el resto lo ven. La diapositiva 10. Están diciendo que sí por el chat. Perfecto, pues ya está. Entonces voy a intentar pasarla yo, ¿vale? Si no las vierais, por favor, avisadme. Vale, pues el reto para nosotros mayor y, bueno, como trabajo quizás de mi subdirección ha sido el conseguir incluir las intervenciones FEADER dentro de un único plan estratégico, partiendo de eso que os comentaba, que tenemos, pues, ahora mismo, pues 18 PDRs, ¿no? Cuando lo vemos en el reglamento, rápidamente a la comisión le decimos, oye, comisión, ¿y cómo hacemos los estados miembros regionalizados? Porque no sabemos muy bien cómo vamos a poder presentar toda esta información que tenemos ahora dentro de un único plan. Y, bueno, mientras que esperábamos un poco la respuesta de la comisión, se nos ocurrieron dos opciones que presentamos a las comunidades autónomas en 2018. Tenemos dos opciones. O hacer un plan estratégico que llamo yo de grapa, es decir, yo cojo los apartados, fundamentalmente el apartado 5, intervenciones de desarrollo rural, y le digo a cada comunidad autónoma que me haga con el índice del plan, pues cada uno su... le llamo su no PDR. Entonces tendría su ámbito de actuación, sus objetivos, sus necesidades, sus beneficiarios, sus condiciones de admisibilidad, su plan financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Luego le pongo una grapa y lo meto dentro del plan. Otra opción era incluir de forma agregada las intervenciones regionales dentro del apartado 5, es decir, voy a intentar consensuar con las comunidades autónomas, pues por supuesto la lógica de la intervención, las condiciones de admisibilidad, al menos un mínimo, un menú que ellas puedan elegir, de tal forma que yo en el cuerpo del plan tenga información agregada y luego como anejo yo pueda poner lo que cada comunidad autónoma quiera. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues la primera es que está de forma agregada dentro del cuerpo del plan y responde a lo que la comisión quiere, un único plan estratégico real, ¿no? Pero por otro lado yo tengo la ventaja de que la comunidad autónoma tendría toda su información, todo lo que quiera poner en un anejo para tener visibilidad ante su territorio y que el anejo no lo aprueba la comisión de tal forma que si la comunidad autónoma quiere modificar algo, algo que no esté en el cuerpo porque si está en el cuerpo eso es una modificación de plan, pero si está en el anejo y no afecta al cuerpo del plan eso se puede hacer. Bueno, pues como no sabíamos cuál iba a ser finalmente la opción que nos iba a proponer la comisión y pasó a la siguiente diapositiva lo que hicimos fue empezar a trabajar con las comunidades autónomas en una ficha con los contenidos un poco que tenía el reglamento para ver si lográbamos consensuar elementos con, digo comunidades autónomas pero están incluidos también los compañeros de la autoridad de gestión nacional a ver si conseguíamos consensuar elementos. Empezamos a trabajar antes de la pandemia y durante toda la pandemia seguimos trabajando con todas las autoridades de gestión. ¿Por qué nos interesaba el consenso? Porque por independencia de qué opción eligiera la comisión a mí me resultaría muy fácil si tengo las fichas elaboradas luego agregarlas. Bueno, luego no resultó tan fácil pero bueno sería más fácil luego agregarlas y si las tenemos separadas pues ya las tenemos. Bueno, pues trabajamos con comunidades autónomas y yo aprovecho para agradecer el trabajo enorme que han hecho todas las autoridades de gestión de consenso y la verdad es que estamos muy contentos porque no ha habido el menor problema con ninguna de ellas. Entonces, bueno, ha sido un trabajo de todos pero al que les agradezco especialmente. ¿Qué conseguimos? Conseguimos lo que os aparece aquí en gris es lo que consensuamos. Vamos a ver. Lo más importante era la lógica. ¿Por qué? Porque yo no puedo para mí, bueno, lo primero la lógica no, lo primero las intervenciones porque claro, la comisión me da siete tipos de intervenciones pero luego dentro de cada tipo de intervención y pensad por ejemplo en agroambientales pues yo no sé, o sea, yo creo que teníamos 200 200 intervenciones agroambientales separadas diferentes, ¿no? Aves esteparias, lucha química, otro tipo de lucha química, humedales, bueno, había muchos tipos entonces lo que hicimos fue como sistematizarlo y decir, bueno, pues dentro de las agroambientales vamos a tener lucha química, aves esteparias pero lo redujimos, o sea, lo conseguimos reducirlo a un número más corto de agroambientales con la que las comunidades autónomas se sintieran cómodas y que los compromisos tuvieran cabida. Entonces, el primer ejercicio fue el de intentar aglutinar esas, yo que sé, 200 intervenciones o más en un número mucho más reducido. Consensuamos el nombre de las intervenciones y luego el siguiente una vez determinadas pues que tendríamos 46 tipos de intervenciones diferentes a qué objetivo iba cada una de las intervenciones. Entonces, conseguimos consensuar que la intervención X fuera al objetivo o a los objetivos determinados. Esto es importantísimo para la lógica de la intervención. Dentro de los beneficiarios que conseguimos un mínimo consensuado pero luego, oye, si una comunidad consideraba un autor de gestión que ellos querían condiciones más restrictivas o que ese beneficiario elegible no entraba porque hay circunstancias muy particulares pues bueno, podían añadir que para ellos para esa comunidad autónoma en particular ese beneficiario pues tenía esas restricciones o no sería elegible. Y los indicadores de resultados súper importante consensuar objetivos y consensuar indicadores. Indicadores de resultado pues unos consensuados y luego la comunidad autónoma o la autoridad de gestión elegiría uno o dos o tres de esos indicadores consensuados. importantísimo el consenso para la lógica de la intervención. ¿Qué más consensuamos? Dentro de la descripción de la intervención un mínimo un mínimo que a lo mejor podía ser un mínimo de los principios de selección o dentro de la línea de base pues poner la línea de base que nosotros considerábamos consensuada para que luego ellos eligieran pues en función de los compromisos que tuvieran a que RLG o becans se debían acoger pero ya teníamos ahí nuestro mínimo consensuado. Respecto a las condiciones de admisibilidad o mismo mínimo consensuado y luego condiciones específicas para comunidades autónomas y en el caso de porcentajes de ayuda primas ahí lo que teníamos era un menú. Entonces tú puedes elegir si tu ayuda es a tanto alzado si usas instrumentos financieros qué porcentaje de ayuda vas a utilizar etcétera. Me están preguntando que en agricultura ecológica se cobran cantidades diferentes para el mismo cultivo. Pues te contesto que sí que puede haber cantidades diferentes. Me adelanto un poco a la respuesta. Vale y luego ¿qué más os cuento? Pues luego hay otra habría otra diapositiva con lo que son planes financieros con la asignación financiera y los outputs. Como los outputs os he contado que nos los da la comisión pues ahí no había nada que consensuar o sea hay una intervención que la comisión te dice que vaya a este indicador de output o de realización y entonces pues habrá que nutrirlo. Cada comunidad autónoma puede poner el número de output que quiera y su importe unitario también. El importe unitario es el conciente entre la asignación final y el indicador de realización el indicador de output con lo cual ellos son muy o sea son competentes o para poner elegir el importe unitario que quieran que quieran poner. ¿Qué es lo que tiene el plan estratégico? Este es el índice igual ya os lo han enseñado esta mañana y ahora ya me meto este es el cómo se hizo y ahora os cuento qué hay en el plan. Cuando nosotros elaboramos las fichas como os decía pues teníamos claro lo que iba consensuado y lo que no y lo que le dijimos a la comisión fue comisión ya tenemos os estoy hablando de noviembre del año pasado le dijimos comisión ya tenemos preparadas las fichas de intervención en el desarrollo rural son cuatrocientas claro la comisión dijo ¿cómo? ¿cuatrocientas fichas? ¿ahora cómo las ponemos? ¿una continuación de otra? pues venga vamos a grabar la ponemos una continuación de otra SFC no estaba preparado para estados regionalizados en ninguno de los apartados ni siquiera en el apartado de tasas de cofinanciación que tuvimos que avisarles que no podíamos que no teníamos margen para meter las tasas de cofinanciación que queríamos pero no estaba pensado para estados nacionalizados con lo cual cuando le dijimos a la comisión que teníamos cuatrocientas fichas pues a ver cómo las incluimos nosotros estábamos echados al monte y dispuestos a grabar las cuatrocientas pero claro la comisión vio que esto era un problema entonces lo que nos habilitó fue la posibilidad de meter la parte consensuada y la parte específica de las comunidades autónomas porque tampoco le gustaba mucho la opción de meterlo todo en un anejo porque hay cosas que considera que son importantes fundamentalmente las condiciones de admisibilidad que deberían ir en el cuerpo del plan y entonces lo que nos la opción que nos ofreció fue meter las especificidades de las comunidades autónomas como matrices que os vais a encontrar vosotros cuando veáis el plan estratégico y ahora os lo comentaré pues veréis parte de apartados que están consensuados con esas partes comunes o mínimos comunes pero cuando se trate de condiciones de admisibilidad rango de ayuda intensidad de ayuda pues ahí vais a ver matrices de lo que hay en cada comunidad autónoma y luego en la parte de importes unitarios veréis los importes unitarios de cada comunidad autónoma porque aquí no hubo manera de no había forma de consensuar ¿qué es lo que veis en el plan estratégico? pues este es el índice ¿qué me interesa a mí que veáis del índice? lo que os he señalado en verde en el apartado 2 me interesa que cuando buceéis por el plan veáis el plan de metas los targets los indicadores de contexto el plan de metas son los resultados los resultados a los que hay que llegar aquí no vais a diferenciar entre lo que es desarrollo rural y no porque son agregados ¿vale? primer y segundo pilar el plan estratégico son dos fondos con unas intervenciones que buscan responder a esos objetivos específicos y llegar a unos resultados ¿vale? New delivery model el apartado 5 3 es el que contiene las intervenciones de desarrollo rural aquí aparecen las 7 tipos de intervenciones son compromisos de gestión donde están las agroambientales bienestar animal agricultura ecológica ayudas a zonas con limitaciones naturales ayudas a zonas de natura 2000 y directiva marco de agua INVEST ayudas a inversiones aquí tendréis los regadíos las industrias inversiones forestales muy importantes y otro tipo de intervención son las ayudas al establecimiento de jóvenes agricultores y desarrollo de empresas las intervenciones de cooperación que tienen todo tipo de cooperación que podréis imaginar regímenes de calidad incluidos organizaciones de productores cooperación líder aquí está incluida la intervención líder una nueva intervención que hay que son la intervención de sucesiones y luego está la la última el último tipo de intervención que es la de formación luego tenemos el plan financiero que es un plan financiero agregado veréis por año natural lo que hay para FEADER sin más y luego los anejos donde están los anejos territoriales y aquí cada comunidad autónoma tiene de forma pormenorizada lo que va a hacer en su comunidad siguiendo un poco el esquema del plan estratégico ¿vale? El apartado 3 que es el que me interesa y que veréis ahora tiene apartados importantísimos el apartado 5 que es el de diseño requisitos y condiciones de admisibilidad que es donde quiénes son los beneficiarios cómo es la en qué consiste la ayuda los compromisos cuánto se va a pagar cuánto son las cuánto es el importe de la prima en fin es un apartado muy importante el de forma y porcentaje de la ayuda también porque tiene pues si va a ser subvención si va a ser el instrumento financiero la intensidad de la ayuda también es importante no os lo he señalado en verde y luego bueno ya fundamentales los importes unitarios planificados y sobre todo el 12 de importes unitarios planificados que es cuánto se va a pagar por cada unidad de output ¿vale? De ese cuadro 12 de forma automática se genera un plan financiero que es un plan financiero por año financiero que eso es una novedad para la gente que trabajamos en desarrollo rural en programación año financiero y es una asignación financiera indicativa entonces bueno pues aquí seguramente habrá puede haber cambios es indicativa ¿vale? Lo que está fijo es el plan financiero que os he comentado antes del apartado 6 que es el plan financiero por año natural lo que se tiene que gastar FEADER cada año y donde se aplica la regla N más 2 que se da regla N más 2 y bueno pues este es el asunto me comentan que está cortado sí, sí, está cortado pero yo no te sé decir vamos a tener que hablar con la comisión o la asociación de planificación porque es verdad que aparecen los cuadros cortados hay una forma de hacerlo que me han contado pero no os la puedo comentar ahora porque no me acuerdo es como pasarlo a un formato horizontal y así me parece que se consigue ver bien los cuadros pero bueno eso os lo podemos decir más adelante ¿vale? Bueno a ver en la siguiente diapositiva bueno aquí os muestro como estos apartados un poco para que veáis que hay o que podéis encontrar ¿vale? en el apartado 5 que es el de diseño requisitos y condiciones de admisibilidad ¿qué vais a ver? vais a ver los objetivos a los que responde la intervención el contenido pues mira esta intervención sirve para apoyar las industrias y para hacer inversiones en paneles solares y no sé o sea una forma un poco más descriptiva ¿no? para qué es esa intervención ¿no? se establecen los principios de selección de operaciones los principios de selección es a quién vamos a un poco a quién vais a en el caso de como el presupuesto es limitado a quién voy a priorizar ¿no? voy a priorizar a los jóvenes voy a priorizar a las mujeres los vínculos con legislación permanente complementariedad con otras intervenciones con otras operaciones de ambos pilares bueno este ha sido un apartado muy prolijo ¿no? o sea diciendo bueno pues tenéis subsidiariedad al final yo hubiera escrito mucho menos pero bueno es información que nos ha pedido la comisión necesaria para la aprobación del plan primer elemento de garantía luego están los beneficiarios admisibles y los criterios de subvencionabilidad tipo de ayuda subvencionable en el caso de las no sig pues lo que vais a ver aquí son qué tipo de inversiones puedo hacer para resumirlo de alguna forma y en el caso de las sig los compromisos qué tipo de compromisos en un agroambiental se contemplan y luego tendremos también especificidad de subvencionabilidad para cada región afectada y aquí en el apartado de compromisos y de ayuda subvencionable también hay matrices en el caso para explicar qué va a hacer cada comunidad autónoma en concreto y en el caso de la subvencionabilidad pues hay también otra matriz donde dice bueno aparte de lo mínimo esta comunidad autónoma va a subvencionar o las condiciones de subvencionabilidad específicas son las siguientes Isabel un segundito simplemente indicarte que te quedan cinco minutitos ¿vale? Vale muchas gracias sí estaba controlando un poco ya estaba viendo está un poco justa de tiempo bueno apartado 7 que es aquí la forma de la ayuda el tipo de pagos es una subvención un tanto alzado el rango de la ayuda a nivel beneficiario y luego pues el método de cálculo porque sabéis que en el caso de las agroambientales pues siempre hay que incluir el método de cálculo de forma los certificados de esa prima que aunque van como manejo pues aquí nos pidieron un breve resumen aquí lo que he intentado poneros es un poco lo que lo que tiene un importe unitario el importe unitario cada uno de los importes unitarios tiene una fichita con lo que es si es un tipo de subvención la tasa de cofinanciación cómo se ha obtenido ese importe unitario el indicador de resultado con el que se relaciona y luego en el apartado 13 ahí vienen ya los números ¿no? o sea que cuál es mi importe unitario la asignación financiera y cuál es el indicador de output el número de realizaciones que voy a poner veis que el importe unitario en este caso pues son 600 euros en términos de gasto público total y que el número de hectáreas para ese importe unitario previstas es atender a 416 hectáreas luego de forma agregada lo que tiene el apartado 513 es el número de output totales para todo el plan estratégico me suma lo que van a hacer todas las comunidades autónomas todas las hectáreas cubiertas con esa intervención y la asignación financiera total en términos de gasto público en términos esto es mucho más complicado de lo que aparece aquí porque aparecen temas de instrumentos financieros de carry over etcétera entonces bueno es mucho más complicado datos de interés pues que aquí os pongo 370 pero al final han sido 460 intervenciones que hemos tenido que agrupar y que hacer matrices para todas ellas son 46 tipos de intervenciones consensuadas por con las comunidades autónomas con las autoridades de gestión y que el número de importes unitarios que habéis visto una fichita para cada uno en el caso del FEADER son 1719 me diréis son muchos o pocos pues mira para primer pilar y disculpadme a los compañeros de primer pilar si me equivoco pero creo que estamos en torno de los 200 importes unitarios entonces para que os hagáis una idea de la magnitud y del trabajo que ha supuesto esto cumplimos con el ring fencing ambiental ambición ambiental en torno casi a un 48% líder superamos el ring fencing del 5% estamos en un 10% y luego destinamos un 7% del FEADER a jóvenes y aquí os pongo un poco esto es como una foto del plan o sea lo que hay realmente dentro del plan para que veáis lo que se destina inversiones que es lo mayoritario un 43% y luego bueno la segunda grupo de tipo de intervención en importancia son los compromisos de gestión esto vedlo tranquilamente pero aquí lo que os hago es como la foto de lo que tiene el plan esto es el plan y aquí vamos a destinar los recursos ¿vale? y luego ya por último os he hablado todo el rato objetivos y resultados y tenía que poneros una diapositiva de resultados esto es un trocito de lo que es el target plan el plan de metas donde aparecen los indicadores de resultado a qué objetivos contribuyen de forma anualizada tengo que poner cómo voy a contribuir y luego el valor objetivo ya lo siento no tengo más tiempo creo que nuestros compañeros de planificación van a tener que hacer otra edición de este curso yo tengo para hablar aquí pues horas y bueno en cualquier caso cualquier duda estoy a vuestra disposición si no es ahora pues ahí está la dirección de correo electrónico de la subdirección y bueno solo deciros que ha sido un trabajo ingente y que yo creo que ha salido adelante pues gracias al trabajo sobre todo la buena disposición de autoridades de gestión muy en especial de comunidades autónomas y bueno pues muchas gracias gracias